¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva comparación y de verdad que este video se encuentra en otro nivel Como se dan cuenta en el título, hoy les traemos una batalla épica entre estos dos guantes La marca Lifeworks contra los guantes Predator de Adidas Como se dan cuenta en pantalla, la diferencia de precios es abismal Ya que la marca alemana tiene una diferencia de 15 veces más sobre el precio de los guantes baratos ¿Ustedes creen porteros que el precio destaque haga diferencia a la hora de atajar tiros a la portería? Así que chicos, vamos a ponerlos a prueba y veamos cuáles son los mejores Así que, ¡empecemos! Muy bien amigos, vamos con la primera prueba en la cual vamos a ver cómo es el empaque a la hora de que te entreguen tus guantes nuevos Así que amigos, vamos a empezar con los guantes baratos en la cual se conforma de dos bolsas Ahora sí que la bolsa que guarda los guantes y la bolsa que guarda la bolsa de los guantes Como lo ven en perspectiva, son dos bolsas de plástico muy sencillas Que son para lo que son, para resguardar los guantes Y ahora vamos con el empaque de los guantes caros Que si se dan cuenta, aquí es una caja bastante cool Que aquí tiene un hoyito para que podamos sacarlos De esta manera El material de esta caja de guantes es un cartón sencillo Y a la hora de extraerlos podemos ver un plástico que está resguardando la palma del guante Para que así mantenga el grip del mismo También incluye un pequeño manual que a mi parecer creo que es para el cuidado de los guantes Se me olvidó explicar cracks que en la parte de atrás podemos ver algunas características de ambos guantes Aunque creo que los guantes de la marca Adidas incluyen más características que los de los guantes baratos Y bueno amigos, ahí tienen la conclusión de ambos empaquetados A mi me hubiera gustado que la marca alemana le hubiera metido aunque sea una funda para los guantes Porque para el precio creo que se lo merece por mucho Eso no tanto porque la verdad costaron muy baratos Así que bueno amigos, ahí tenemos unos materiales bastante sencillos de ambas partes Así que le doy un empate Bien amigos, siguiente prueba y vamos a hablar de las características Lo que hace fuerte a cada guante para que así te pueda convencer de comprarlos Así que vamos a empezar a hablar de los guantes baratos Estos guantes son fabricados con látex en la palma delantera y espuma en el dorso Al parecer se sienten un poco cómodos También nos dicen que son unos guantes antidealizantes y resistentes al desgaste A mi parecer veo que no son unos guantes muy elásticos Pero lo que sí me estoy percatando es que son unos guantes fáciles de poner Vean esto cracks, muy buenos Los veo con mucha protección y creo que a la hora de amortiguar un balón te va a ayudar muchísimo Pero bueno, hasta no ver y ponerlos a prueba Y ahora cracks vamos a las características de los guantes caros Estos están fabricados en látex con la tecnología URG 2.0 Ultra Grip para agarre y amortiguación Una cosa muy padre de estos guantes es que al menos el 50% está fabricado con material reciclable Así que Adidas, bien ahí Estos a diferencia de los guantes baratos no tienen un broche de velcro para asegurar la muñeca Pero de verdad que estos no los necesitan, eh No manches, están comodísimos cracks Así que amigos, las características de ambos guantes están de locura En esta prueba se los llevan los Predator de Adidas Muy bien amigos, tercera prueba y es la de diseño Aquí vamos a hablar de cómo se ven a la hora de ya colocarlos en nuestra palma Porque sé que es un punto importante a la hora de comprar cualquier cosa Unos guantes, un balón, unos tenis, lo que sea Si te gusta el color, claro que lo compras Así que vamos con los guantes baratos De este lado podemos observar tres colores Azul, negro y blanco Sinceramente un diseño un poco diferente y atrevido Que de verdad es agradable En la parte central del guante podemos observar el logotipo de la marca Y abajo de este podemos observar el modelo de este guante Que es Bolt Ok, estoy viendo que también aquí en la parte de los dedos centrales podemos ver el logotipo Y aquí el nombre de la marca Como le recalcaba anteriormente estos guantes son de broche O sea, se necesita velcro para poder ajustarlos a tu palma Y en esta parte de la esquina podemos observar un poquito de algodón Que creo que es para que se vaya el mal olor de la mano Y bueno amigos, eso es todo Creo que se me hace un guante excesivo de marca Porque está en todas partes El diseño no está nada mal Así que en mi perspectiva yo le voy a dar un 8 Y ahora vamos con los guantes caros cracks Aquí incluye lo que son cuatro colores Negro, rojo, blanco Que son las tres líneas de adidas Y de este lado podemos observar un verde o amarillo Mírame a fuerza Guante agradable, guante coquet Que de verdad llama la atención de todos El diseño sinceramente es brutal también en su exterior Porque tiene este contorno Que creo a mi parecer es un grip Que te ayuda a que cuando des un balonazo con el puño No te duela Que bueno, a lo mejor estoy alucinando Así que corrijanme en comentarios A diferencia del guante barato Este no incluye un broche de seguridad Y de este lado podemos ver el modelo de la marca Que es Predator Y también aquí en la parte de abajo Que son las tres líneas de adidas Este diseño del pulgar me gusta demasiado Que sea en color blanco Y que destaque del color de la otra parte del guante La neta a mi parecer es un guante Que vale muchísimo la pena Así que en resumen Y la calificación a mi parecer De este guante Es de 9.5 Porque si le doy un 10 Van a decir que es una promoción Y quien sabe que Y cracks hemos hecho una encuesta En nuestro Instagram Donde los hemos hecho partícipes De esta tremenda batalla Y esto es lo que ustedes han votado En nuestro perfil Si no te quieres perder estas votaciones Por favor síguenos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos haciendo dinámicas Para ganarse premios increíbles Pero no te preocupes Si te perdiste esta encuesta Déjalo en los comentarios Para ti que guante es mejor Este o el barato Bien amigos La prueba de grip Es la que conforma Y detalla De como se comportan Los guantes con el balón A la hora de amortiguar el golpe Vamos a ver si se quedan Súper cerca de nosotros Y el balón no se llega A resbalar de los guantes Así que Vamos a compararlos Empezamos con los guantes baratos Y déjenme decirles Que de verdad Me han impresionado bastante Yo pensé que por el costo de estos No iba a tener nada de grip Y es caso contrario Como se dan cuenta En las tomas De verdad que fueron Unos guantes increíbles Con los que el balón Siempre tuve cerca de mí Fueron pocas las veces Que se me resbaló El balón de los guantes Y de verdad Estoy anonadado Por el pegamento Que tiene en el exterior Es bastante bueno No sé qué más decir De estos guantes Pero me dejaron Con el ojo cuadrado Y a mi parecer Creo que se está llevando Un empate con los adidas ¿Y por qué? Porque estos guantes Con el precio que tienen Lo mínimo que deben de tener Es grip Y cabe recalcar Que sí lo tienen Y lo tienen De manera exponencial Es como si tuvieras Con la loca En tus manos Porque el balón Siempre va a estar Cerca de ti Sinceramente son una joya De guantes Y cualquier portero Querría tener unos guantes Con demasiado grip Para que no se les escape El balón Y creo Que estos son los ideales Pero, pero Estos tampoco Se quedan atrás Porque como les recalco Por el precio Que tienen estos guantes Yo no dudaría En comprarlos Ponerlos a prueba Con cualquier guante Que tengas Crack Porque ¿Te sorprenderán? Así que déjenme decirles Que esta prueba Se lleva Un sorprendentemente Empate Así que cracks Vamos con la siguiente prueba La prueba Que todos los porteros Principiantes Estaban esperando La del impacto Aquí vamos a retomar El tema De si te duele El balón A la hora de colocar Esa palma Cuando el balón Se encuentre cerca de ti Y haga contacto físico Contigo Así que amigos Pongámoslos a prueba Vamos a empezar Con los guantes baratos Ahora si Estos Creo que por el material Que contienen Que es muy básico Por el precio Que conlleva Tu mano Va a estar sufriendo demasiado Creo que a la larga Es un guante Que te puede durar muchísimo Y no se va a romper A la primera Por los impactos Que tengas con el balón Pero eso si El dolor Que va a tener tu mano A la hora de recibir Este contacto Va a ser un poco doloroso La neta Al momento de poner Estos guantes Cuando el balón Ya estaba cerca de mi Si me dio bastante miedo Son unos guantes Que no te van a proteger Demasiado Pero seguro Con el tiempo Te irás acostumbrando Y tus manos Pueden que se vuelvan Un poco más duras Pero si no te gusta Sufrirle al principio Pues déjame decirte Que estos guantes No son para ti Así que chicos La calificación Para estos guantes En la prueba de impacto A mi parecer Es un 7 Y ahora vamos Con el modelo más caro Para esto Sinceramente El dolor Fue un poco menos Que los guantes baratos Fue un dolor soportable Que sin problemas Pudo aguantar Mi palma Como recalco No estoy diciendo Que no me dolió El golpe Porque con cualquier guante Te va a doler Aunque sea un poquito Pero a diferencia De este guante Creo que con la tecnología Que tiene Puede que el contacto Sea un poco más amigable Y tu mano Puede que no sufra lesión Al momento de usar Este guante Y ahora si Lo que estaban esperando La calificación final Para estos guantes Es de un 9 Muy bien amigos Hemos llegado A las conclusiones De esta comparación De guantes Y quiero ser muy honesto Con todos ustedes Como se dieron cuenta En las pruebas El Prodator de Adidas Ganó absolutamente todas Pero el guante barato No se quedó Nada atrás Creo que uno De los puntos principales Para comprar un guante Es el dinero Así que si no tienes Los suficientes recursos Para comprar un guante De alta gama Puedes comprar El más bajo Pero eso sí La tecnología que tiene Este guante Es un poco nula Pero la neta Estos guantes Son una pasadez Porque cuando te los pones En tu palma Es como si no tuvieras nada Y como les había dicho De verdad Es un guante Que llama muchísimo La atención Otro de los puntos Importantes a tocar Es el como te ves Con los guantes Porque seamos sinceros Eso también es importante Para ti Este guante caro Ya no ocupa el broche Como lo hace El guante barato Así que este puede Que sea un tema Del por cual te puedas Ir por los guantes Caros Como recalco Es cuestión de gustos Así que chicos Ahí está mi humilde opinión De guantes caros Contra baratos Recuerden que pueden comprar Estos guantes En Uno Keeper Y de verdad Se los recomiendo bastante Porque tienen promociones Increíbles Que ninguna página Lo tiene Y siendo honestos Te van a llegar Más rápidos Y hasta la puerta De tu casa Ah este 3.300 O sea vean cracks Hasta me preguntaron El precio de los guantes Así que crack Ya te la sabes Uno Keeper Es tu aliado De los guantes Y bueno amigos Hasta aquí Hemos terminado Esta comparación Bastante épica Ya saben Que si quieren ver Más de este tipo De videos No olviden En comentar De que otro tipo Les gustaría Que hiciéramos Aquí en este canal Gracias por todo Gracias por su apoyo Que nos dan En todas Nuestras redes sociales De verdad Lo hacemos Con mucho cariño Para todos ustedes Así que cracks Me despido Soy tu amigo El vecino Y nos estamos viendo En la próxima Adiós Adiós Adiós